Tú vas a lograr todo tu sueño. ¿Te imaginas que ganemos la competencia y que nos vayamos por Nueva York? Eso sí sería un sueño. Para alcanzar tu sueño, solo necesitas creer en ti mismo. Canibarú. Visa por un sueño. Estreno domingo 14, 915 México, 1215 AM Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!